Que tenga una ilusión, quererte como tú, quisiera que te quieras sin cambiar el verbo de mi corazón Túmbelo, Pineda, túmbelo No me ames iluso, porque tengo una ilusión Sé que por el bien de los niños del mundo, estamos más listos que el hambre y me quiten la razón No me ames iluso, porque yo no la ilusión Si la fuente está fricosa y no eres ciego, tú con el tuyo me toca un cupón Yo vivo de la ilusión, yo vivo de la ilusión Yo vivo de la ilusión, yo vivo de la ilusión Yo vivo de la ilusión, yo vivo de la ilusión Yo vivo de la ilusión, yo vivo de la ilusión Ando a soñar, a vivir soñando Que tengo la carita, que voy picando No me ames iluso, porque tengo una ilusión Todo me guarda, todo es redondo Y un pueblo gordo, como la panza de uva No me ames iluso, porque tengo una ilusión De mirar por debajo de la espalda de las hadas No me ames ilusión, yo vivo de la ilusión En Radio Nacional Atmascovniejeviecerá Vuelve a amanecer Vuelve si es mundo Un millón de sueños por segundo En Radio Nacional Todas las retallas